Y de nuevo para ti, el grupo Silvia Gutiérrez, escucha que sabor Siguiendo a la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo a la luna y su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo es la forma como caminas Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Que por ti bajaría el sol Me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Chucho Romero Chucho Romero Y Roberto Romero Como vas a Siguiendo a la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba Cruzando ese mar Suena como un crimen lo que tú me has hecho Deberías ir a parar a la prisión Suena como un crimen lo que tú me has hecho Suena como un crimen que me hayas mentido Que hayas engañado a este corazón Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Que por ti bajaría el sol O me hundiría en el mar Y esto parece verdad para mí Siguiendo a la luna no llegaré a ti Siguiendo a la luna no llegaré a ti